La pandemia del VIH-SIDA ha afectado en diferentes etapas a diferentes sectores, unos más, otros menos, pero sin lugar a dudas llegó al sector femenino. ¿Qué sucede, Georgina Gutiérrez? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué pasa hoy con el VIH, las mujeres y después de la pandemia del COVID? ¿Cuál es la situación que se vive y qué hacer con esas mujeres adultas mayores que ya llegaron, sobrevivientes del VIH y hoy se enfrentan a una realidad distinta? Yo creo, Patti, que lo primero es como ubicar que hay muchas mujeres viviendo con VIH adultas mayores, mayores de 50, que se encontraban en buenas condiciones antes de que llegara la pandemia del COVID, con un nivel de sobrevida de 25, 30 años ya viviendo con el VIH. Es más, algunas de ellas dicen, tengo más años viviendo con el diagnóstico, y que ya era algo que lo vivían como una condición de vida, de vida, no de sobrevida. Sí, tomaban su medicamento, comían sanamente, disfrutaban de la vida, tomaban vacaciones, iban a bailar, algunas de ellas, por ejemplo, iban mucho a bailar al California. Es una manera de mantenerte viva, ¿no? Sí. Y yo creo que ahora con la pandemia, al igual que todas, pues impacta en el sentido del aislamiento, ¿no? De esta condición de no puedes ver a nadie, pero creo que además regresa el miedo, Patti. El miedo que es horrible porque te puede paralizar y el miedo mata, también, ¿no? Por supuesto. Hay que recordarlo. Por supuesto. Entonces, yo sí creo que hay como una cuestión de alerta humana, el miedo está bien, ¿no? Como que me alerte, digo, a ver, ¿qué tengo que tener como de cuidado? Pero si te paraliza, pues no es muy sano. Tú como sexóloga, como mujer educadora sexual también, luchadora por los derechos de las personas con VIH, ¿cómo ves que esto ha impactado la calidad de vida sexual de las mujeres con VIH? Pues le impacta, Patti, definitivamente, ¿no? De todas formas. Porque, por ejemplo, si algunas de ellas sí salían con amigas o iban a grupos, inclusive a ligar, porque hay que recordar que si las mujeres, por ejemplo, tienen un nivel de, se dice, indetectable, igual a intransmisible, y eso creo que es muy importante y básico. Quiere decir que si una mujer con VIH tiene un nivel de algo que se llama carga viral, una carga viral tan vaquita que ya no puede transmitir el VIH, ¿no? Pero además, si usan condón, porque pueden adquirir cualquier otra infección de transmisión sexual. Sí, claro, claro. Ojo, ¿no? Bueno, pues entonces realmente pueden tener una vida sexual activa, sana, saludable, con y sin VIH, Patti, fíjate. Entonces, voy a poner, por ejemplo, mi ejemplo. Tengo sesenta años, ¿no? Ahorita que ya abrieron de nuevo, por ejemplo, la Plaza del Danzo, ¿no? Ya están allí volviendo a ligar, ¿no? Está bien chido. Y voy ahí y llevo mi cubrebocas, sigo las medidas de seguridad, bailo, disfruto de mi sexualidad, bailar. Bailar es otra forma de la sexualidad, ¿no? Exactamente. Digo que la sexualidad es de todos los placeres, con los cinco y seis sentidos. Y de todos los sentidos. Claro, ¿no? Yo digo que hasta el sexto sentido, ¿no? Entonces, muy bonito, sin embargo, se piensa erróneamente, Patti, que pues ya soy adulta mayor, ¿para qué usamos un condón? ¿Cómo? ¿Para qué? Para no adquirir el VIH, ¿no? Sí, sí, sí. Esto se lo poniéndolo del otro lado de las que vivimos sin VIH. Sí. Y para no adquirir una sífilis, un virus del papiloma humano, cualquier infección de tradición sexual. Es decir, el condón es una herramienta que me protege de adquirir cualquier ITS, no solo VIH, porque el VIH es como, ay, ahí viene el coco, qué miedo. No. Y el virus del papiloma humano, que también me puede dar cáncer. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que esa parte, incluyendo ahora de nuevo a las mujeres con VIH que tienen derecho a ejercer su sexualidad y a vivirla de manera plena y saludable, ellas se ponen también un condón, primero para cuidarse ellas mismas. Sí. ¿No? Para cuidar quizá también a la otra persona. A la persona, sí. Y para no adquirir ninguna ITS. Entonces, yo creo que esta parte de ser adulta mayor en plenitud, como vejez creativa, que me encanta el título, ¿no? Porque podemos ser creativas en todos los actos de nuestra vida, Pati. Diario, pues decimos, cocino rico por alguien que me ligué, ¿no? Está bien chido. Y disfrutamos de esa comida como un preámbulo, ¿no? Y sabes que también aprender a desgenitalizar y este acto coital de las relaciones sexuales me suena más bonito, erótico, afectivas, ¿no? ¿No? Practicar la seducción. Y la seducción tiene que ver con esta parte de la comida como el previo, ¿no? ¿Cómo me visto? También yo también me quiero ver bonita, seguir siendo bonita, ¿no? Con ropa sensual. Entonces, también ellos, ¿no? A que tengamos un aroma rico, como cada quien lo identifique, que es un aroma agradable, ¿no? Exacto. No hay que tener prejuicios sobre ello. Pero yo creo que esta parte de la vejez creativa es cómo me sigo atreviendo a seguir viva en mi sexualidad con estos seis sentidos y seguirla disfrutando, aún en medio de dos pandemias. Aún en medio de dos pandemias. Perfecto. Oye, ¿y qué permitió a las mujeres que hoy son portadoras del VIH? ¿Qué les permitió llegar a la adultez mayor? Híjole. Cuando llegó la pandemia, las muertes fueron inminentes, fueron inmediatas, fueron reales. Pero ¿qué permitió que muchas mujeres hoy sean adultas mayores? El empoderamiento personal. Nadie empodera a nadie. No hay que ser egocéntricas, ¿no? Yo vengo a darte un taller para empoderarte, no. No, por favor. Esa es una decisión individual, personal, como la conciencia. Es decir, cuando ellas toman conciencia de sus cuerpos, de sus vidas, y dicen soy importante, soy valiosa, tengo un valor en el mundo, en mi persona, mi cuerpo se respeta, mi cuerpo es digno, mi cuerpo no lo toca a nadie, si yo así lo decido. Es ese proceso que obviamente nos costó muchos años, Pati. No sabíamos para dónde girar, para dónde mirar, qué estrategias, qué metodologías, ¿no? Desde la teoría y desde la vivencia fue. Te paso lo que me ha funcionado, ¿no? Exacto. Este corre la voz de mujer a mujer, ¿no? Con y sin VIH, yo creo que eso es bien importante. ¿Cómo integramos a las otras a esta vivencia? ¿Cómo yo que vivo sin VIH aprendí de ellas? ¿Cómo ellas aprendieron de mí en esta red solidaria, sororaria, diría Marcela Lagarde, ¿no? Entre mujeres, cómo nos empoderamos entre todas, cómo recuperamos ese poder personal, es lo que las hace estar viviendo con VIH de 25 y 30 años, y cómo cada quien fijó su nueva ruta de conocimiento. Entonces yo creo que eso es lo más valioso para mí. Qué bonito fijar una nueva ruta. Sí, ¿cómo nos transformamos, Pati? Transformar al mundo es transformarme primero a mí misma. Primero yo, exactamente. Y así transformo al mundo. ¿Qué mensaje final dejamos en las mujeres que hoy, en la adultez mayor, desean continuar con vida sexual activa? Yo les diría esto, seguir siendo responsables, yo creo que las mujeres siempre somos responsables, ¿no? Seguir siendo responsables de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestro placer, también, ¿no? Sí, 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 claro. No dejarle el placer a alguien más, que él me venga a dar un orgasmo, no. Tengo que darme un orgasmo yo primero, atreverme a tocarme, a ver mis genitales, a conocerlos, a ponerme un espejo, a saber de qué color son, a qué huelen, hasta qué saben, Pati. Ajá, ajá. Atrevernos a autodescubrirnos, yo creo que yo les diría eso, a usar juguetes sexuales, ¿sabes que son bien chidos, no? Ajá. Que sí nos proporcionan placer y nos dan mucho autoconocimiento corporal. Entonces, yo eso les recomendaría, atrévanse a conocerse a sí mismas antes de buscar el placer externo, que también es chido, y seguir ligando, seguir viviendo, seguir disfrutando y siempre usando preservativos. Siempre usando un condón femenino o un condón masculino. Uno u otro. U otro. Nunca juntos. Nunca juntos. Hay que recordarlo. Muy bien, Pati, muy bien dicho. Eso, vivir la sexualidad con los seis sentidos. Muchísimas gracias, Georgina, un placer que estés con nosotros y que recordemos que esta particularidad de nuestra vida, el VIH, el accidente, la inexperiencia, la sorpresa, porque para muchas también fue una sorpresa reconocerse con ese diagnóstico. Muchas de ellas han podido continuar, lo celebramos y queremos que sigan entre nosotras con un cuidado importante, como el que bien nos ha señalado. Georgina Gutiérrez, sexóloga, defensora de los derechos de las personas con VIH y amiga de VEGES Creativa. Muchísimas gracias, Georgina. Gracias a usted por su tiempo, por su dedicación, por su confianza. Gracias. 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 Gracias.